Y los trabajadores de la Superintendencia de Notariado y Registro que mantienen desde hace dos semanas un cese de actividades manifestaron que seguirán hasta ser escuchados por el gobierno nacional. Hace 18 días los trabajadores de la Superintendencia de Notariado y Registro mantienen un cese de actividades en espera que el gobierno atienda sus peticiones. Nosotros nos encontramos firmes ante la decisión que tomamos hace 18 días de hacer el cese de actividades en las 195 oficinas del país. Los funcionarios protestan por la reducción del presupuesto de la entidad que les redujo las provisiones en papelería y otros elementos, también por nivelaciones salariales. Realmente las propuestas que nos han hecho no han tenido ni siquiera un acercamiento a las pretensiones que tenemos los trabajadores. Por este cese de actividades están paralizadas actividades de registro de ventas, hipotecas, embargos y sentencias que se deben realizar en notariado y registro. Ningún trámite se está prestando dentro de las oficinas de registro de instrumentos públicos, solamente se presta a través de la página de la Superintendencia de Notariado el servicio de certificado de tradición y libertad y consulta de índice de propietarios. Usuarios que necesitan de estas oficinas para realizar compraventas de inmuebles se quejan, pues están a punto de perder sus negociaciones. Yo estoy en un negocio aquí que viene de Girón y este es el momento y no se resuelve nada y hay un distrate de por medio, hay plata de por medio, o sea yo no puedo perder ese negocio. Para esta tarde se tiene prevista una reunión entre el gobierno nacional y directivas del Sindicato de la Superintendencia y Notariado en Bogotá para tratar de llegar a un acuerdo que permita levantar el cese de actividades.